Clasificación B. Contenido para adolescentes. Capital 21 presenta... Cuando entró en la casa, esa guitarra cubana, y parió un corazón. Le cosí unas alas de cartón con unas lunas dibujadas, como un gesto de amor, la guitarra, con sus alas. Era un viejo cassette que casi no se oía, aún así las palabras parecían vivas, retratando las manos de alguien que luchaba, por el don de algún pan con un beso con alas. Una estrella, una escuela, hay mujeres que avanzan, en la plaza unos puños y un pelo que estallan, en el cielo un caballo y un cisne en el alma, Silvio, Pablo, Vicente y Noel con guitarras, guitarras. Y las olas se quedan bien quietas, a ver si las retrata con gracia el poeta. Y la historia agita sus banderas, para ver si le canta Rodríguez la era. La era, la guitarra, con sus alas. Y apastaba la sombra de un ave que mata, besos sin documentos cruzaban el alba, La peña de los parras se vuelve su casa, la cortina se cierra, el desvelo desgarra. Y la nueva canción de la trova levanta, unas flores del pecho que nadie me arranca. La guitarra, en tu saldo el café y de paso las miradas, oh, 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 oh. Que levante la mano esa vieja guitarra, guitarra. Y las olas se quedan bien quietas, a ver si las retrata con gracia el poeta. Y una niña canta en la ventana, canción por la unidad latinoamericana Y canta la guitarra con sus alas 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 Porque hablar de ti es desterrarse los paisajes que me acuerdo Los dominios de un secreto Me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo De todas maneras me gustó rondar el cementerio Te hablo de aquello Te hablo por eso Te fui un pasajero allá entre tus sueños Te hablo por eso Te hablo por eso Te hablo por eso Te hablo por eso Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo Y canta la guitarra con sus alas 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 Gigante, gigante, difícil tocar la guitarra si el papel mural se desprende por nada Difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla Si la vida es como un naufragio, que sea feliz, que pase remando Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes Gigantes, gigantes, gigantes Gigantes, gigantes Gigantes Muchas gracias Muchas gracias Ciudad de México, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias también a México entero A todos los lugares que hemos podido recorrer desde hace algún tiempo atrás Años atrás tal vez Así como hemos estado en Aguascalientes Cuatro mesas en Toluca Dos mesas, o sea, diez personas En León En Cholula En Cholula, una plaza En Querétaro Sí En Puebla En Gustavo Pero recuerdo especialmente Recuerdo especialmente León, que había una Una mesa Con dos personas que eran una pareja que fue a tomarse algo Y creo que estábamos estorbando mientras tocábamos Ese que dicen que En algunas partes dicen que está firmando el candelabro Otro el maltercio En Chile decimos que está tocando el violín Bueno, tocábamos la guitarra Ahora estamos aquí Están todas estas almas hermosas acompañándonos Así que Vemos que al final esa pareja Finalmente parece que le gustó el concierto Y lo fueron contando Así que bueno Una canción Que yo escribí Entre otras Aquí mismo En México En distintos lugares En estas giras Y Elegí hasta que Que está en el disco Compañera De este viaje Que es un disco A guitarra y voz Y la elegí Porque es la canción Más reciente En el fondo No la de ahora Porque ahora escribí Un par de canciones nuevas Pero antes de que De que tuviéramos Este puente Tan largo De tiempo Sin vernos Este espacio-tiempo Y digo puente Porque finalmente Estábamos conectados En el corazón También en la mente En el espíritu Y a través de Tal vez sistemas Y plataformas digitales Pero Es distinto Recuperar Un abrazo Los ojos Un beso Mirarse Y estar así Escuchando de cerca La voz de cada uno Y de cada una Así que bueno Esta canción Inspirada Aquí en estas tierras Se llama Lo haces bien Hoy es tarde Y de noche Y vuelves del trabajo A tu casa de siempre Que es la torre De un barco Y aunque una mariposa Al parir peces blancos Esté dándonos hijos Que criar en un establo Lo haces bien 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 Con tu voz de dos lunas Me dirás que haga algo Y verás que con sangre Firmaré tu retrato Las abejas sagradas Que beben de tus manos Servirán como hadas Que se mueren picando Y lo hacen bien 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 Y entremedio del ruido El aroma del campo Será como una fiesta Para duendes y faunos Quien se fue en bicicleta A los montes volando De equilibrio perfecto Esqueleto rodando Lo haces bien 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 Bien Lo haces bien 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 Muchas gracias. Escribo varias... ¿Qué dice? Ustedes lo hacen bien, ustedes lo hacen bien. Todos lo hemos hecho bien, hemos resistido y aquí estamos, hemos resistido. Ha resistido también la gente joven, me lo aclaraba la otra vez una muchacha sobrina que conocí muy chiquitita en Bélgica, hija y familiar también del exilio, de toda esa historia chilena un poco trágica, que la alegría que tiene es traer flores a veces también desde otros lugares en la medida que el pensamiento se va esparciendo también de la gente que resiste y lucha social y políticamente. Y esta sobrinita, así por osmosis o por adopción, me decía que reflexionaba ella que hace tres, cuatro años atrás que era una niña, al pasar toda la etapa de la pandemia, había pensado, había sentido muchas cosas, que ya con estos años ya no era la misma persona, claro, pero que el sentido de lo social, del compartir y otras ideas que se van tramando justo entre que un niño pasa de la adolescencia a la adultez, le era algo un poco borroso y esquivo todavía, y que era una especie de limbo existencial. Y yo creo que tiene mucha razón, hay que tener paciencia con esa generación de muchachitos que eran niños y niñas y que ahora son casi adultos, porque fue difícil pasar ese tiempo para muchos y muchas encerrados. Entonces, yo sin querer escribí una canción que no me daba cuenta por qué pulsión interna había nacido, y después me di cuenta que era una canción de cuna para adolescentes. Claro, exacto, un poco por joderles la vida, porque ya se quieren creer hombres y mujeres, y uno insiste en que tengan todavía esa dulzura, en que todavía ojalá conserven al niño o la niña que ninguno de nosotros nunca debiera olvidar que llevamos dentro. Pepitas. La estrella más dulce que hay En un árbol del desierto No es una estrella de mar Pero queriendo yo quiero Pero queriendo yo quiero Y el corazón que yo quiero En un rincón del invierno Si es que ha latido en silencio Pues en silencio lo quiero Porque en silencio yo quiero Amar Y el limón del limonero Hijo del sol de unos besos Si sus pepitas yo quiero Para poderles sembrar Para sembrar lo que quiero Soñar Soñar Pero a mi niño que quiero Pepas de estrella y limón Pepitas de un corazón Para poderles sembrar Y bajo el árbol del cielo Cantar 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 Son hombres y mujeres que son hombres y mujeres que que a veces vemos que trabajan en distintos lugares, en los campos, en los desiertos y por supuesto también trabajan en el mar y vemos que se desplazan esos barcos de acero o barcos de madera barcos que hacen parir las aguas azules de donde surge casi siempre el pez nuestro de cada día esos hombres y mujeres trabajadoras y trabajadoras también tienen amores y sueñan y tal vez desde la orilla cuando miran las pequeñas lucecitas flotando en ese horizonte piensan que ese mismo metal y esa misma madera ¿por qué no pudiera ser parte de barcos de cristal? ¡Gracias! 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 Imagínense poder contar todo el camino con un alma cómplice, casi gemela, como es el reflejo de los árboles, en un río en el agua, así de simple y así de complejo, ¿cómo decir entonces algo en un momento tan importante? Érase una cuqui un día, érase una cuquilina que tocaba el piano atrás de una ventana, con la lluvia conversaba como si fueran hermanas de la vida, sobre el techo de su casa una cuquiluna a veces se posaba, esa cuqui de papel que soñaba con un tren se despertaba, oyendo que sobre el riel cantaba una cuquimiel con su guitarra y se fue a la capital como cuqui de metal entre dos aguas. ¡Ay, ay, ay! Cuquiluna, cuquimiel, cuquifiura, cuqui roja y cuqui andén, siempre con su cuquinola enfrentó monstruosiola a su escafandra, todas sus cuquicanciones eran elevadas voces en la fragua, como donde nacen los barcos siempre se aprende de algo que acompaña al corazón. Cuqui madre, cuqui rosa, cuqui profesora y cuqui mariposa, Carmen, cuqui Paz González Bustamante, dime ahora cómo voy a presentarte, si las olas cantan solas desde antes, en presente, en futuro y libremente, mejor que cante tu piano y dulcemente, en las cuquiesferas del ser de la gente, cuqui madre, cuqui rosa, cuqui rocesora y cuqui mariposa, cuqui luna, cuquimiel, cuquifiura, cuqui roja, cuqui andén. Esta noche con nosotros, Carmen Paz Cuki Bustamante, la maestra Cuki. Muchas gracias, hermana. ¡Aplausos! 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 Ya saben, usted a la Cuki le dan algo de papel y ya les da, le regala un poncho. Aplausos! Fragil como un purantín En los techos de barrancas Júgame el niño luchín Con sus manitas miradas Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba En el agua de sus ojos Se bañaba el verde claro Cateaba su cortedad Con el potito embarrado Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro El caballo lo miraba Y el caballo Era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía Le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y con luchito mojado Si hay niños Como luchín Que comen Comen guerra y gusanos Abramo Todas las ruedas Pa' que vuelen Como pájaros Con la pelota de trapo Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Vamos Vamos Y también Vamos 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 Presente Más ¡Sons ¡Suscríbete al canal! 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 La flor no anda presumiendo Segura está que lo que ayer fue semilla Es hoy olor y mañana sedimento Su belleza es verdugo Su aroma, la prestigia Su color es veneno a otros ojos Pero la flor, la flor, la flor Qué culpa tiene Fue Dios que aburrido de creer al mundo La hizo así, sin más, desnuda La flor sigue rebosando sus virtudes Por eso, por eso La flor qué culpa tiene El cenzón le se pregunta ¿De dónde es? El cielo se abre Y la respuesta está en su canto Uno es los caminos recorridos Los lugares del amor El lugar donde ha enterrado Su ombligo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así te vi alegremente Pero no fue más que la fiebre Que me hizo ver lo que a ti Así en las sombras fui callando En sí mismado entre las olas Con lágrimas de mi dolor Mi dolor Mujer extraña, bonita y mala Extraña, bonita y mala Que me mintió Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchas gracias. ¿Va bien la cosa? ¿Cómo va? ¿Bien? ¡Aguantamos! ¡Aguantemos dos! Un aplauso para el Maestro Miguel, una trompeta maravillosa. Gracias, Maestro. Puro espíritu. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Tal vez fuera mi reflejo, mi espejo, mi complemento. Tal vez seamos la misma cara de dos monedas. Pudiera ser también que fuéramos dos caras de monedas distintas. Pero eso es para pensarlo. De todas formas, un alma extraordinaria, sabia, de profundo humor intelectual y magias raudales. Con ustedes, el último mariachi, Fernando Rivera Calderón. Solo se me quedaron las gafas, Fernando. Se te olvidaron, Manuel. Sí, me quedaron. Bueno. ¿Estás listo, amigo hermoso? ¡Un aplauso a Manuel García! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Por qué me mirabas? Cuando llegaste a tu casa, los pajarillos del alba cantaban. Y era de día, pero era de noche. Igual que mi alma, que es oscura y clara, y esto es un reproche. ¿Por qué me mirabas? Seguro el collar lo guardaste Igual que la noche que guarda en un cofre Sus joyas lejanas y su cabellera Que es negra recogida, repleta de soles Igual que la tuya Con peces y lunas, fiestas el reproche Más dulce que haya ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? Como eran finales de agosto Las primeras frecias de la madrugada Con su vestidito sencillo bailaban Igual que en el aire Un perfume que calma y que a mí me enloquece Igual que tú en agua y espesa el reproche Más dulce que haya ¿Por qué me miras? 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 bravo, bravo a los maestros Miguel y Moisés en las trompetas de mariachi hermosas Miguel, Moisés, muchas gracias, gracias maestro trompetistas bíblicos los trajimos del apocalipsis realmente y bueno gracias a mi amigo el caminante que hoy de su talento hace derroche Manuel García te queremos comandante esta noche yo no tengo ni un reproche y ahora ellos han cruzado mares y caminos su música la llama siempre prende son Saukey Lee y Juan Carlos Allende también conocidos como los macorinos hoy aquí hacemos santo y seña para escuchar la siguiente canción dedicada al maestro Miguel Peña macorino de cepa y corazón los macorinos con ustedes ahora nos vemos ahora nos vemos una canción que aprendí más o menos a los tres años con mi padre en casa el piso todavía de tierra la casa ligera en una aldea del desierto donde todavía sonaba el eco de las canciones que la gente había traído en su corazón desde el sur de Chile hasta la frontera con Perú y Bolivia donde también más que una frontera había un encuentro de hermanos y hermanas a través del canto y la guitarra cantos que replican de un árbol a otro de un pájaro a otro como quien migra amorosamente hasta una guitarra ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay gemía ay, 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 ay cantada la pasión mortal morir 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 que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par juraron que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía le espera a que regrese a que regrese la desdichada maloma cucurrucugú maloma 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 No llores las piedras jamás Malomas, malomas, que van a saber de amores Cucurrucucú 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 Paloma, ya no le llores Gracias por la confianza Son canciones que no son fáciles de cantar en esta tierra Maestro Sauque y Maestro Juan Carlos han tenido la voluntad de hacerlo con mucho amor Para nosotros es un aprendizaje Hemos tenido realmente unos encuentros que son... No sé si conversamos más que lo que practicamos O si los entreteneríamos más con las conversaciones que con los cantos Pero realmente ha sido un placer enorme poder compartir con los maestros Aprender un poquito más todavía Muchos de estos cantos, Maestro Juan Carlos, Maestro Sauque También nosotros los valoramos de quienes hacen música y cantan en las calles Hace poquito un Miguel Santamaría, uno que anda cantando por ahí por la Roma en Flaco Fue mi inspiración para este concierto Porque refrendamos también a la gente que se gana el pan Manteniendo ese acervo Como nosotros intentamos humildemente hacer también De cantar y llenar los espacios de las calles, de las plazas De cualquier lugar del mundo A través de un canto que nos sube el alma y nos eleva Con mucho amor esta otra canción Que los maestros también... Gracias por la gente que canta en las calles Gracias a ellos Aplauso para esa gente Esta canción que los maestros elevan también Siguiente Inspirada en estas tierras por supuesto se van a dar cuenta Un poquito de España Un poquito también de México O de otras tierras Le llamamos a este momentito que estamos haciendo por lo mismo Los cantos de ida y vuelta Resuenan distintos ecos de distintas fronteras y culturas En esta palomita de mar ¡Gracias! 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 Una paloma mía pidió permiso Para volar tan lejos como jamás ¡Gracias! Y ahora dije sí Pero en compromiso Que no volará nunca cerca del mar Que no volará nunca cerca del mar Pero no sé Pero no sé No sé No sé No sé Nunca más La he vuelto a ver Nunca más Una paloma nunca escucha consejos Menos cuando se trata de ir a volar Menos cuando se trata de ir a volar Y aunque lleno dos copas cada año nuevo Tú nunca regresaste a tu paloma Tú nunca regresaste a tu paloma ¡Gracias! 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 La he vuelto a ver En el cielo las nubes son palomitas 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 las rosas del alfa y sal Palomitas las lágrimas que ahora brotan Saladas como palomitas de mar Saladas como palomitas de mar Palomitas las rosas del alfa y sal Pero no sé No sé No sé No sé No sé No sé Nunca más La he vuelto a ver Nunca más Nunca más La he vuelto a ver La he vuelto a ver ¡Gracias! Muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Maestro Sauti Juan Carlos Lleva un apellido importante para Chile usted lo sabe dicen los argentinos de Chile y los chilenos de Argentina que somos del mismo país porque somos del país, claro, al otro lado de la cordillera cosa que vendría siendo lo mismo agradecer a quien le pueda llevar un beso, una flor, una carta, una palomita de mar también a quienes van haciendo eco a través del tiempo de lo que es nuestra canción más profunda y sentida es decir, de nuestro acervo porque por supuesto sabíamos y escuchábamos los macorinos y nos alegró muchísimo que Natalia Lafourcade haya hecho un disco donde realmente volvía a estar presente en una voz joven toda esta historia de nuestro folclore más profundo así que le llevan un beso de parte nuestra, por favor, si me la ven por ahí señoras y señoras, este concierto ya casi se acaba muchas gracias por asistir ¡Gracias! Ahora parece que yo Debo mirar hacia el mar Descubrir la noche y su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contra el pecho abrazarás su suave fuego y en una danza sutil Libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Que llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, belleza que quiero olvidar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Hasta sangrar Y aunque sea años que yo vivo tan lejos del mar Y aunque sea años que yo vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginé hace tiempo a mí Dame cela y su flor Con su sombrilla y mi amor Hasta ahí no hagas Dame y será Debo mirar Debo mirar Mientras canarias Debo mirar Y aunque sea años que yo vivo tan lejos del mar Es decir que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. Tenemos que agradecer, por supuesto, a Ángela Ancona, director del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a Esperanza Iris, por supuesto, en el corazón, siempre. A todo el equipo del teatro, a Paola Hernández, ha luchado ella por este momento también muchísimo y estamos muy agradecidos, es la productora general de nuestro concierto, es de esta tierra y nos ha tendido un puente, una mano importante. Muchas gracias, Paola. Amigos muy especiales, a Omar, a Natania, a Mitzi, muchas gracias por el amor, muchas gracias por recibirnos en sus casas también y abrir las puertas de su hogar para nosotros, muchas gracias. A nuestro equipo de Témpera, a Juan, a Ricardo, a Angarita, por ahí a Pablo, Chucho, Ana, Lucía, a Omar, Liliana, Jota, especialmente también, por supuesto, agradecer una guitarra con la que yo he estado tocando toda esta noche, es una guitarra Museli, es un guitarrero, laudero o luthier, como decimos allá en el sur, uruguayo, pero que está siguiendo la tradición y la escuela de Don Abel García López de Paracho. Muchas gracias por esa magia, maestro Museli. Muchas gracias. Tengo que agradecer especialmente, sí o sí, a una persona que fue la que hizo posible este disco, que yo creo que no lo hubiera hecho. Hay tantas personas bonitas acá, en el caminante, yo no lo he escuchado entero, porque siempre que llego a la mitad me voy a llorar. Ahora al mirar también los nombres, está Quimo en la FET, el canca monocordio de Pedro, yo vas con celos, la martiro, el Raúl Rodríguez, está muerto, Silvio Rodríguez, Vivir Quintana, de por aquí, con las Mujeres del Viento Florido, Lenine, Eva y John, Grupo Cluster, Pedro Aznar, Francisca Valenzuela, Gaby Moreno, está Manuel García Padre, y la maestra también Carmen Pascu, Quí González. Y me emociona mucho. Muchas gracias por ese disco, Jota. Yo, me dice él a mí, me habla a veces, yo me lo imagino, porque me meten estos líos de tener que hacer discos, que tal vez yo no hubiese hecho, si no fuera porque él a veces me habla, y yo lo escucho, me dice, Manuel, ¿podríamos hacer un disco? Porque es catalán. ¿Cuál disco podríamos hacer? Podríamos hacer un disco, ¿eh? Este es Jota, mi representante, que la máscara es igual. Entonces me habla, y me dice, tenéis que salir de Chile, la gente por ahí también te quiere, es muy probable que hagamos un concierto muy hermoso. Yo le digo, ¿tú estás seguro? Yo estoy bien con mi guitarra en mi casa, haciendo canciones, la toco apenas, creo que tengo mucho que hacer todavía, aprendiendo de la música, y no sé necesariamente si tenga yo que salir por ahí. Ya vais a ver, vamos a hacer un teatro Esperanza Iris, y vas a ver cómo te quiero la gente. Y yo le digo entonces, gracias Jonathan Márquez Cervantes, gracias Jota. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera. Mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana, palomas grises con la pena que fumar. Palomas grises con la pena que fumar. Tornan sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un verso, una muchacha, un pensamiento. Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto, desgastó el llanto. Se curó de espanto, desgastó el llanto. Recuerdo canciones que cantaba, y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recuerdo la esquina de su casa, cuando dijo adiós, y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós, y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor. Los años, la vida, su amor. Oh, aún le duele. 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 Si ustedes suben al escenario para aquí, lo que vamos a hacer se lo saben. Ya saben de quién habla. Esa mujer que tiene la voz el báctaco de pájaro. Si quiere bien, está bien venido en este escenario. Es un artista. Nos honra mucho también tener en la presencia hoy un artista, es mi trovador favorito de este momento. y ha venido también hasta acá y es importante que hagamos esta cofradía entre todos y todas sobre todo porque este va a ser un homenaje muy real y sentido queremos convidar también a todo el mundo al escenario de la técnica la gente que lo pasó tan mal durante la pandemia trabajadores del arte y la cultura que a veces son anónimos pero que hacen posible que suceda lo que nosotros hacemos gracias hermana, gracias por venir gracias por sumarse el abrazo puede ser más corto ahí tiene un micrófono hermana, mira ahí al medio y el micrófono más importante de esta noche es aquel que está ahí para cantar esta canción que seguramente cantaremos todos y todas de pie, un homenaje muy sentido en voz e interpretación de Karel García de Cuba Buenas noches México agradecer a Manuel agradecer a Manuel con todo el corazón de esta invitación a hacer un pequeño homenaje Yo creo en la comunidad de los músicos, yo creo en que somos una gran familia y que debemos comportarnos como tal, así que muy contentos de estar aquí hoy esta noche y poder homenajear de alguna manera a los fundadores de ese movimiento musical tan importante como fue, lo es, la nueva droga cubana. A todos ellos que van. Vamos México, de enviamos Pablo Milanes. Van cumpliendo 50 años este año, especialmente esta canción de Pablito. Música Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que ponga el freno a lo que siento ahora raudales Te amo Te amo Eternamente te amo Eternamente te amo Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Tu mano Tu mano Tu mano Eternamente tu mano Te amo Y 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 te amo Cuando te vi Sabía que era cierto Este temor de ayer me he descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores, de amores Eternamente de amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Subiendo el cero el frío se ha dueño de mi actitud y mi gesto Cruzando mis brazos contra el pecho de la noche Como un niño enfermo Despeinaba el viento tu salud Y nos cadraba un perro Y todos los barcos con su luz Alumbraban tu pelo Yo solo quiero Verlo en el espejo recostado Fue como decir Si, si me da tiempo escapar Y pues sea lo que Dios diga Cada vez que yo salía Sentía que lo tenía él a un lado Yo estaba sola Mi mamá me abandonó ¿Qué hay detrás de los testimonios De la historia de los sobrevivientes De la trata de personas? Soy trabajadora del hogar Desde hace 46 años Mis propios padres me